A ver, a ver, amigos míos, cabolero, cabolón, 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 oye, estoy súper contento, pero súper contento, Henry Urrutia también le dice que no a jugar con los dinosaurios en el clásico mundial de béisbol, a ser, a ser, menos mal que todavía quedan cubanos dignos, el tipo habló súper claro, clarinete, dijo, cuando yo intenté salir de Cuba, me votaron de la universidad, me votaron de mi equipo, me bloquearon, no pude ver a mi familia en cinco años, a Cuba lo que le hace falta es libertad y yo solo voy a jugar para un equipo, Cuba, si no pertenece a la Federación Cubana de Béisbol, wow, Henry, mi hermano, me quito el sombrero, contigo el sombrero, el cuero cabelludo, pero olvídate de eso, es más, en tu honor, les voy a repetir, amigos míos, un video con la verdadera historia de la pelota cubana, esta pelota verdadera es a la que representa Henry Urrutia, mira, para que no los engañen más, la historia oculta, la historia escondida, lo que nos niegan, lo que nos esconde, que se va a truco, fue el que inventó la pelota, es bate, es home run y las bases llenas, no, no, échate este video, que ya tiene un tiempito, te lo repito aquí, míralo. Vamos a pararnos en el cajón de bateo que hoy pichea la historia, a ver si le metemos un home run a la ignorancia y recorremos las cuatro bases de la pelota cubana, estos son, no toda la historia, pero si unos apuntes para conocer el béisbol cubano. Comenzamos por el principio, primer inning, Esteban Bellán, nos remontamos al siglo XIX, a la década de 1860, por esta fecha, ya los cubanos andaban verdes con España, una de las maneras de mostrar nuestra rebeldía fue a través del béisbol, jugando pelota, el primero de octubre de 1868, pocos días antes de iniciar la guerra de independencia, el capitán general Francisco de Lerzundi prohibió los juegos de pelota en la isla, por ser, y cito textualmente, un juego anti español y de tendencia insurreccional, contrario al idioma y que propicia el desamor a España. Así las cosas. Mientras tanto, un cubano, Esteban Bellán, llega a Estados Unidos y en Nueva York, el béisbol está causando sensación. Esteban se mete en un equipo de pelota como parte del colegio St. John's College. Vaya pronunciación, cógelo pronunciación, wow, wow, wow. Seguimos. Inicia su trayectoria en el equipo Ross Hill como catcher y primer bate, según una crónica del New York Times del 18 de junio de 1868. Después, Esteban Bellán juega una temporada con el equipo Unions de Morrizania. En 1869 integra el equipo Unions de Lassimburg. En 1871 se abre una liga profesional, la Asociación Nacional de Jugadores de Béisbol Profesionales, el antecedente de lo que luego serían las grandes ligas. El Union de Lassimburg, donde jugaba Bellán, se cambia el nombre y se convierte en los Troy Haymakers, salta del béisbol aficionado al béisbol profesionales, gracias a esto que Esteban Bellán pasa a la historia como el primer pelotero de origen latinoamericano que se vuelve profesional en los Estados Unidos, un cubano. Con los Troy Haymakers se mantuvo hasta 1872. En 1873, Bellán juega su última temporada en la Asociación Nacional. En tres temporadas jugó 60 juegos, batió para 2'52 y anotó 52 carreras. Pero el aporte de Esteban Bellán no se limitó a su participación en el béisbol norteamericano. Bellán también es uno de los pioneros del béisbol cubano en la isla. Fue uno de los jugadores del primer juego oficial de béisbol celebrado en el Palmar de Junco, en Matanzas, el 27 de diciembre de 1874, entre matanceros y habaneros. Dicho sea de paso, el Palmar de Junco es el estadio de pelota en activo más antiguo del mundo. Bueno, en este juego, Bellán fue el catcher, batea a tres cuadrangulares. Al final los matanceros, miran, no se me pongan bravitos, pero ganamos los habaneros 51 carreras a 9. ¡Tremendo palo! Bueno, seguimos. Esteban Bellán sigue contribuyendo al crecimiento del béisbol cubano. Forma parte del primer torneo organizado de pelota en Cuba, el 29 de diciembre de 1878, el Championship de Béisbol de Cuba. Ahí Bellán participa como capitán y se corona campeón del torneo. Su última aparición como pelotero fue registrada en 1883 como jugador del Havana, pero también como umpire al dirigir el juego inaugural entre el Almendares y el Caridad. Vamos ahora para el segundo inning. La Liga Cubana de Béisbol surgió el 29 de diciembre de 1878. En lo que actualmente es el Parque Tulipán en La Habana, se jugó el primer torneo organizado de béisbol en Cuba. Miren, un detalle fascinante. Apenas habían pasado un mes y siete días del nacimiento de José Francisco Martí Sayas Bazán, hijo de nuestro Martí y de Carmen Sayas Bazán. Y te digo más, la casa del matrimonio Martí Sayas Bazán estaba a solo unas cuadras de donde se celebró el inicio de la Liga Cubana Profesional de Béisbol. Bueno, sobre Martí y la pelota hablaremos en otro inning. Los equipos que componían este torneo fueron el Havana, Almendares y Matanzas. Entre el Havana y el Almendares surgiría una rivalidad histórica sin precedentes en la historia deportiva cubana. Esta liga cubana destacaría por ser una de las primeras organizadas en el Caribe. Destacaría también por reclutar lo mejor del béisbol en su momento. Pero no solo peloteros cubanos, también peloteros de otros países. Además, su reglamento, a diferencia de las grandes ligas en Estados Unidos, no contemplaba la segregación racial. O sea, que peloteros blancos y negros jugaban juntos sin discriminación. La calidad de estos equipos, señores, era tal que durante los entrenamientos primaverales los equipos de grandes ligas norteamericanos viajaban a Cuba para topar con ellos. Uno de los casos más relevantes fue el enfrentamiento entre el Almendares y los Rojos de Cincinnati el 15 de noviembre de 1908. El pitcher José de la Caridad Méndez, conocido como el Diamante Negro, lo que le metió fue alcohol a los Yuma. Solo le pudieron batear un hit. Un hit. Según cuentan, el manager gringo se quedó tan impresionado que dijo Si me lo pintan de blanco, me lo llevo. Todo esto por el fenómeno de la segregación racial en Estados Unidos. Hasta 1961, varios serían los equipos que formarían parte de esta liga. Los equipos históricos eran Habana, Almendares, Marianao, Cienfuegos. También participarían las franquicias de Villaclara, Matanzas y Carmelita de Fe. El 24 de mayo de 1935 fue celebrado en los Estados Unidos el primer juego de grandes ligas con luz artificial. Dos años más tarde, el 21 de diciembre de 1937, fue el primer juego nocturno en la historia del béisbol cubano. Moraleja, fuimos también el primer país latinoamericano en jugar pelotas de noche bajo las estrellas. Caballeros, la rivalidad entre La Habana y el Almendares era tan fuerte que las familias se dividían entre los fanáticos de un equipo y los fanáticos del otro discutían, se dejaban de hablar en las temporadas de partidos. De a tu sabe aquello, era la pasión al rojo vivo. Bueno, seguimos. Finalmente, la liga profesional de béisbol cubana sería cancelada en 1961 con el proceso de nacionalización de los mataperros donde el profesionalismo fue erradicado en su totalidad. El público, amante de la pelota, cogió un encabronamiento y una decepción enorme. De hecho, en las primeras dos series nacionales movilizaron a estudiantes de secundaria para vender entradas en los estadios porque la asistencia era muy pero que muy baja. Terrible. Tercer inning. La Serie del Caribe. Sí, amigos míos, el torneo que reúne a los equipos ganadores de las ligas invernales de Venezuela, México, República Dominicana y Puerto Rico tuvo su origen en Cuba. Señores, en la perla del Caribe, otrora cubita la bella. En 1949 fue celebrada la primera Serie del Caribe donde los locales, los alacranes de la Almendares, resultarían campeones de 1949 hasta 1960. Los equipos cubanos quedarían como campeones siete veces. Siete veces. Estamos hablando de equipos como los alacranes de la Almendares, leones de la Habana, tigres de Marianao, elefantes de Cienfuegos. Sin embargo, Cuba, después de los mataperros del 59, se pasaría 54 años sin participar en la Serie del Caribe hasta 2014, donde Pinar de Río resultaría ganador en Puerto Rico. Eso fue lo último respetable que hicieron. No Pinar de Río, sino la pelota del régimen. Ahora, les cuento algo más. Otro detalle. La salida de Cuba por la suspensión del deporte profesional provocó que la edición de esa Serie del Caribe en el año 1961 no pudiera ser celebrada. Eso para que ustedes vean la importancia y el prestigio de Cuba en el béisbol. Cuarto inning, vamos allá. Los Cuban Sugar Kings, conocidos también como los Reyes del Azúcar. Esta tal vez haya sido la franquicia más poderosa del profesionalismo cubano en Estados Unidos. Afiliados a los Rojos de Cincinnati, los Sugar Kings jugaban a nivel de triple A en las ligas menores de Estados Unidos. O sea, a solo un pasito de las grandes ligas. Su eslogan era, un paso más y llegamos. En el Gran Estadio del Cerro, hoy latinoamericano, jugaron en la Liga Internacional desde 1954 hasta 1960. Luego de un trayecto regular en sus primeras cinco temporadas, los Sugar Kings llegaron a disputar en 1960 lo que era conocido como la pequeña Serie Mundial. O sea, luego de las grandes ligas, la Liga Internacional era la competición de béisbol más fuerte del momento. Pues, los Sugar Kings ganarían la pequeña Serie Mundial en siete juegos frente al equipo norteamericano, los Minneapolis Miller. Al decretarse la nacionalización en Cuba, la franquicia se desintegró, desapareciendo así uno de los íconos del béisbol cubano en tierra extranjera. Quinto inning. Vamos para el quinto inning. Miguel Ángel González. Miguel Ángel González, uno de los cubanos que más prestigio le otorgó al béisbol cubano. Debutó en el béisbol profesional con el Carmelita de Fe en 1910 y luego pasaría al Club Habana. Como miembro del Club Habana, durante una gira en 1912 por Estados Unidos, lo invitaron a los entrenamientos de los Rojos de Cincinnati junto a los cubanos Rafael Almeida y Armando Marsanz, el tipo Chocola Bola ahí. Ahí se pasó 17 años en las grandes ligas. Mike González, como le decían en Estados Unidos, fue catcher y primera base. Mike jugó con los equipos Rojos de Cincinnati, los Gigantes de Nueva York y con los Chicago Cubs, donde participó en 1929 en la Serie Mundial contra los Atléticos de Filadelfia. Cuando se retiró como pelotero activo, su capacidad organizativa y táctica fue apreciada por los Rojos de Cincinnati y Mike fue contratado como coach, rol en el que estuvo durante varios años. Esto quiere decir que fue el primer cubano y latinoamericano en ser manager de un equipo de la MLB de las Grandes Ligas. En 1938, ante el despido del manager de los Cardenales de San Luis, Mike dirigió al equipo en sus últimos 16 juegos con un balance de 8 ganados y 8 perdidos. Pero no solo su trayectoria en la MLB sería relevante, no. En el campeonato nacional en Cuba, conquistaría, dirigiendo al equipo Habana, 13 títulos. Tócate, la mayor en la historia de un manager en la historia cubana del béisbol. Increíble, señores. Mike González. Bueno, amigos míos, hemos llegado al intermedio de este juego de pelota con la historia. Así que vamos a parar aquí. En el próximo video les voy a traer los siguientes cuatro innings. Tú viste, te diste cuenta que siempre fuimos grandes y que hay mucha historia oculta ante el barbatruco. Mira, es más, dame cuatro horas. Cuatro horas y le saco la segunda parte de este video hasta el noveno innings. Demuéstrame que quieres ver la segunda parte como. Apoya este video, compártelo, suscríbete, activa la campanita. Si yo veo el apoyo, si yo veo que les interesa, que vale la pena. En cuatro horas, a partir de ahora, empiecen a contar, sale la segunda parte, ¿ok? Este contenido dignifica a los cubanos. Apoya a crecer esta gran familia que es hacer crecer a Cuba con su historia y con de todo. Dame cuatro horitas y ya me pongo a trabajar para ustedes, ¿ok? Besote y hasta la próxima.